vamos a presentarles a todo el equipo que hace posible descontrolados el proyecto que aún se había hecho les presento a Diego gracias, me lo sacamos el público hermoso el público hermoso aquí en el grillo Mario Nave también que es parte del disco gracias somos los que seamos descontrolados el socio 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 es es y ahora no o Pupilotos para regalar a ti quiere pupiletes. El Call of Duty para regalar ¿Quién quiere el Call of Duty? Para Xbox, porque sea Vicky Plata Tenemos... para Tari Tenemos... Tenemos también... ¿Quién quiere su cojín? ¡No! Contecía a King of Duty ¿Quién quiere su cojín? ¿Quién quiere su cojín? ¿Quién quiere su cojín? Lo que nos caracteriza es... Ángel... Un aplauso para Ángel ¡Aguanta! 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 ¡Que Valle! ¡Que Valle! ¡Que Valle! ¡Abaquera! ¡Pasarela! 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 La carrera, pero con cámaras, mira, la música es mágica. ¡Everick, take up your dress! ¡Uuuuh! ¡Cuántos años! ¡Los Ramos! ¡Fue bastante increíble! ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! Si ven acá, el chico aquí miró... A ver, espérate. ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! Y por último, al personaje, la neta, el más famoso del programa. La pregunta es, ¿dónde está? ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! No me acuerdo cómo se llama, pero... Andrea. Me gustaría mejor conocida como la chica Pantasma, con el balón de Blanca. ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! Así es, señores. ¡Los Ramos! ¡Los Ramos! ¡Zombie! 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 Creo que es un poco tímido. ¡Zombie! 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 Tenemos una promoción ¿1 tiene pleasure? ¡Zombie! Estás tomateando, se me tocan. No, cualquier persona que vaya... ¡Gracias, Marlon! ¡No te tres abrazos! ¡Cualquier persona que vaya a este local! que llegue y diga, soy descontrolado le van a dar la playera a 55 pesos que es precio de 5 pesos impresa por ambos, dos lados ¡Poses geniales! ¡Aplausos para José! ¡Eso es como la gloria con piojos! ¡Aplausos para Jesús! ¡Para José canté un aplauso! ¡Valmo uno a uno! ¡Pose de... ¡Seinor Moon! ¡Una, dos, tres! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para Jesús! ¡Para José! ¡Pose! ¡Piega un pan! ¡Dos, tres! ¡Pose de... ¡Pose de... ¡Pose de... ¡Pose de... ¡Gracias! 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 voy a pupilar pupilocos a 280 sin envío, la gente es totalmente hermosa entonces me entregas entregas en el usojo y hasta la universidad página de Pupilocos KDL un aplauso Pupilocos señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 3 Kam-e-come-ha! Kam-e-ja! Kam-e-ja! Creo... Creo, y ya gané. Creo. ¿Qué es eso de alguien con toques eléctricos? Amigo. ¡Para mi amigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Hijo de eso! ¿Quién me soba? ¡Y hasta le saqué el dedo! ¿Quién me soba? ¡Tres! 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 ¿Quién me soba? ¡Tres! ¿Qué el dedo? ¡Tres! 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 Te voy a hacer una pregunta sencillita. Un carro va a 80 kilómetros por hora por una carretera que mide 422 kilómetros. Si, aproximadamente 25 minutos, creo. 5 horas de 25 minutos, te pasaste por 2 minutos, dávete. Te pasaste por 2 minutos. ¡Dávate, gracias! ¡Un aplauso! ¡Hace todo! Con los cielos, los cielos, los cielos, los cielos y las estrellas tocan. Volvemos a empezar, la historia de las estrellas, de nuevo, enorme velocidad. ¿Vamos? Te abriga o me guía, te abriga o me guía, te abriga o me guía. No hay guía, te abriga o me guía. No hay guía, te abriga o me guía. Se me hagan un poco. Vaya y vamos, ya, la toma. No hay guía, te abriga o me guía. No hay guía, te abriga o me guía. ¡No hay guía! Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. A quienes fuimos, y desde el cielo, semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró, girando al cielo azul. ¡Tenemos cuya criadora! ¡Pasa el tiempo! Silvia. ¡Prate el aplauso, señor! Una sola vez. ¡P núltala para mí! ¡Buota, vuelta! ¡Bueta! ¡Pelo After The Last! ¡Buelta! ¡buelta! ¡Incredible! ¿Aquí se está en el móvil? Así está, así está, por ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la conferencia? Es el cósper de la conferencia. Aparece a momi este. Queremos darle las gracias a todos por haber estado aquí en este festejo del primer año descontrolado. Vamos a estar viendo si organizamos más eventos, así que estén pendientes de la página de Facebook descontrolados y pronto tendremos nuestra propia página, así que todas las informaciones les vamos a dar por Facebook. Sí, así es. ¿Les gustó el evento? ¡Sí! ¿Quieren que hagamos más? ¡Sí! ¿Ya escuchó, patrón? Para que nos vea y mea. ¿Ya ha ido? ¿Lo vea? Pues nada más nos queda que darles las gracias a todos ustedes, a todos los invitados, a Jamaica Posh, a todos los co-players, a K-Pop, a División Vivos, a los papirrines, a los representados, a Assassin's Creed también, a Zombie, y pues bueno, a Fiki Plaza, a todos los patrocinadores también. No se preocupen, siempre se le cae. Y también la espada. Pues bueno, recuerden nuestro Facebook es descontrolado, si no nos tienen en su Facebook, pues agréguenos. Y bueno, gracias, nos vemos, un saludo a Experimienta 58. Estén pendientes, va a salir este evento en el programa. Así es que nos vemos, gracias a todos. Un beso, 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 un beso. Gracias, nos vemos.